DRAGON BOLUDOS Y mas que nada la historia de los Saiyajins La primer mujer Super Saiyajin en la historia Así que nada Creo que va a ser una reacción muy interesante La escena es muy épica Tiene una música que como sabrán A mi me gusta cuando las escenas épicas Osea para mi una escena épica Tiene que contar una buena historia Y también una buena música de fondo Si no, no es completamente épico Y obviamente también vamos a reaccionar Como dije a la voz de Kale En español latino que tambien la espero mucho Asi que no voy a decir mas No voy a alargar mas esta introduccion Y vamos a comenzar, vamos A reaccionar, bueno ahi empieza Aca se habia transformado por poquito tiempo Pero no lo controlo Música épica viejo, ven Esta es música épica Y la voz le queda muy bien a Colifla Me encantó Creo que se llamaba Andrea Orozco Wow que buen grito viejo La música, la música Lo hice bien Lo hice bien verdad Siento una gran explosión de poder Señorita Caulifla Debo admitir que es un genio Estas re buena Tremendo Tremendo Me encanta la voz de Caulifla Tremendo 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 En su espalda La espalda La clave esta en la espalda Eso fue medio raro la verdad No me convencio cuando lo vi En su momento Bueno Quiero escuchar a Kale Quiero escuchar a Kale Whatsapp Voy a participar Lo dice en serio Además Pienso traer a un acompañante Kale Sal de ahí Sé que estás escondida Kale ¿Quién es ella? Es mi protegida Su nombre es Kale Ella también es Saiyajin ¿Saiyajin? Kale Intenta hacerlo Copia esa sensación Hacerlo Pero Yo no creo Ser capaz Vamos Al menos inténtalo Bueno Esperen Uy hasta acá fue la reacción No loco Dora re poquito verdad Perdón Se siente como una estafa Pero hasta ahí habló Kale Este Que A ver Kale tampoco suele hablar mucho Así que lo poco que escuché Está bien Tiene la voz como Hermano Yo O sea está bien Estuvo bastante bien la voz No puedo juzgar por tan poco tiempo No sé Me da pena con ustedes Pensé que hablaba más realmente Este Pero bueno No sé Por un lado la transformación En Super Saiyajin De Caulifla En latino me gustó El grito que pegó Es muy bueno Y Hasta Hasta me hizo acordar Algún grito de Gohan No sé si les pasó a ustedes Pero lo sentí bien apasionado Bien trabajado Y para nada forzado Y la voz de Kale Bueno Realmente Lo poco que Que se escuchó Como dije tampoco es Un personaje que la voz importe tanto Hasta el momento Ya que casi no habla Tipo es más como Hermana Onisa No sé como mierda dice en japonés Hermana Pero siempre es así Y bueno Y acá también tenemos que El nombre Si Bocina Cagame la reacción Y acá tenemos que la preguntación Del nombre de Kale Es Kale Según escuché yo Le dijo Kale Como Kenan y Kale Bueno así Así que nada Nada Dragon boludos Hasta acá este video Reaccionando A Caulifla Super Saiyajin En latino Por primera vez Y a la voz De Kale A ustedes Que les pareció Les gustaron estas dos escenas En español latino O no Que le hubieran cambiado Pónganlo En los comentarios Y si les gustó el video del día de hoy Por favor Denle like Cualquier duda o pregunta Comenten Compártanlo Por favor Síganme en mis redes sociales De Facebook, Twitter e Instagram Que están en la descripción del video Y si pueden Suscríbanse Muchas gracias Y Saludos ¡Gracias!